¿Se imaginan reencontrarse con sus antiguos compañeros de Bupitre? ¿Aquellos con los que compartió los años más felices de su vida? Pues esa sensación de nostalgia es la que experimentaron los antiguos alumnos del Colegio Salesiano María Auxiliadora de Salamanca. Celebramos que terminaron sus estudios los alumnos de hace 25 y 50 años. Celebramos que terminaron unos co y otros pues lo que llamaban en su día el bachiller. Es una cita muy emocionante para todos ellos porque se reencuentran con sus antiguos compañeros. Pues muchos nos han vuelto a ver desde hace 25 años, los de plata, la mayoría nos han vuelto a ver. Y los que celebran sus bodas de oro, algunos tuvo ocasión de verse en la celebración de sus bodas de plata y otros pues hace 50 años que no se ven. ¿Y cuántos alumnos han logrado que vengan? Pues este año han venido unos 60 alumnos. Entre bodas de oro y bodas de plata unos 60. En total unos 30 antiguos alumnos se consiguieron reunir. Incluso algunos llegaron desde otros lugares de España. Evidentemente no están todos, pero los asistentes se lo han pasado en grande rememorando su época estudiantil. ¿Emocionados con este reencuentro? Pues mucho, mucho, muy emocionado porque revivir una etapa pasada con muchos años, estar 8 años en este colegio en la década de los 50 era totalmente diferente. Que es lo que estamos recordando. La sociedad era diferente, pero el colegio para nosotros tiene un gran sentido, un gran recuerdo, una nostalgia. Lo pasábamos muy bien y era otro mundo. Era un colegio masculino solamente, pero tenemos grandes vivencias de esa etapa. Yo que viví interno durante bastantes años, pues el comedor, las lecturas, los paseos fuera, los campos de fútbol, partidos, jugar con una lata aquí abajo. O con una piedra, porque no había, a lo mejor muchos balones, pero jugábamos con lo que podíamos. Y eso era muy interesante. Y luego la propia enseñanza, los sacerdotes, entonces los salesianos, el colegio era un 80 o un 90%, eran sacerdotes religiosos salesianos. Había muy pocos profesores que no fueran civiles como ahora. No era enseñanza vista, aquí solo había varones. Nada más. Alguna torta que otra se escapó y nos cayó. Pues no estamos traumatizados ninguno. Ni ninguno necesitamos psicólogos, ni cosas resas. O sea, aquí lo hemos pasado muy bien. Y el choque que tuvo que ser, las primeras chicas que entraron debió ser un choque importante para los que estaban. Porque claro, era otra mentalidad, otra concepción. Pero vamos, yo creo que nosotros lo hemos pasado bien, realmente bien. Con todo que había que entrar en fila estilo militar, que sonaba el silbato a cuadrarse y todos en fila y tal. Mucha disciplina. Pues oye, ya nos ves. No estamos ninguno, desde luego, traumatizados ninguno. Yo me metía. Entonces estaban en todas las tarzuelas, cantaba en todas las tarzuelas. Y cuando había que pintar o dibujar alguna cosa, también enseguida me buscaban. Tanto es así que luego mi vida ha ido por ahí, por esos derroteros, del diseño, etc. La enseñanza excepcional. Así o no. O sea, de aquí hemos salido todos muy bien preparados. Y al final nos habéis dedicado a lo que soñabais de pequeños. Yo soy médico también. Yo soy militar y perfectamente. Yo he acabado mi vida en militar hace tres años y con el grado de coronel y muy bien. Sin problema. Y es más, la enseñanza que teníamos aquí, las reválidas, que aprobábamos prácticamente el 95%. O sea, que la enseñanza era muy buena en Salamanca. Este colegio y los maristas eran los únicos que había en Salamanca en aquella época. Y este colegio tenía un nivel de profesores muy bueno. Tomando unos aperitivos y un vino español, los exalumnos celebraron un encuentro muy especial, cargado de emoción. Y es que echando la vista atrás, algunos dirían que cualquier tiempo pasado fue mejor. Después de un día triste, la hace otro feliz. Buscando en el baúl de los recuerdos, cualquier tiempo pasado nos parece mejor. Volver la vista atrás es bueno a veces, mirar hacia adelante es vivir sin temor. No, 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 no. Después de un tiempo triste, la hace otro, mejor. Buscando en el baúl de los recuerdos... Gracias por ver el video.